Tuuuuduh Na 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 na, no na 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 A Wooo! Doonara na 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 Uuuch! Aaaaah! Aaaaaah! Oh, jesus! Como era aqui? No me acuerdo! Aaaaaah! Pero es pasable, creanme AUUUUCH! y encima la wea se mueve más lento que la chucha soy un guerrero, soy un guerrero, soy un guerrero, guerrero, guerrero no 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 hay algo no 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 valquírio culiao valquírio culiao por suerte me di cuenta, si no las cago jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ahí era huesos no me acuerdo de nada no me acuerdo que sigue huesos oh 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 la cariño oh Abiliraz Malzami Jajaja ¡Hola! La verdad es que no hay nada de todo ¡KKk! ¡¿Tengo miedo!? ¡Sí! Toma Valkyrio, toma Valkyrio Ay, ay, ay No, no Malditos peces Pescaditos Giran en circo ¿Por qué los pescados levitan? Son de Valkyrio, Valkyrio es el diablo Si alguna vez lo conocen es el diablo Tenganle miedo No alcanzo a llegar Puta Maldito Valkyrio Casi Hay un Que mierda ¿Por qué no cae encima del carrito? ¿Por qué no cae encima del carrito? Bueno, la pelea con este dragón es realmente sencilla Si uno se llega a morir es de puro tontito Bueno, soy tontito Oh, la se caiga Eléct 好 Oh, Dios mio Oh, Dios mio Oh Oh Ahhhh AHH AHH AH NA 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 AH AHH Aquí pasa algo tengo miedo AHHHH AHHH AHHHH AHHHH UUUU Nooo ahhh que susto ahhh que susto ahhh ahhh nooo me voy a subir ahhh 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 me hice mierda y por la manzana mi garganta es de FGHIJK excelente papá ahhh 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 voy a morir voy a morir ahhh 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 AH!!! AHHH!!! WM maar... UMOH!! HUHU! HUHH!!! HUHU NO! NOO! HUánh! HI15 IT GENERES AAH! ¡Suscríbete! 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 Dios sea asustado Jesús, María y José, los tres apóstoles y tu hermana Muchas gracias por jugar y ustedes por ver